a la alcaldía de La Paz por estas tres fuerzas unidas en una sola alianza. Estamos ya esta noche con el candidato justamente, don Waldo Albarracino. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está, don Waldo? Muy buenas noches, Miriam. Un saludo cariñoso para ti y para la audiencia de Bolivisión. ¿Cuántos órdenes? Me llamó mucho la atención, yo creo que a muchos se ha gustado el hecho de que usted haya dicho de que no es una autoridad, sino va a ser un servidor público en caso de ser alcalde de la Ciudad de La Paz. Lo que pasa es que esa es una opción de vida, Miriam. A mí me ha tocado ocupar diferentes cargos de responsabilidad, fui de defensa del pueblo, presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, director de la ONU, etc. Y siempre mi relación con los demás ha sido horizontal, y fundamentalmente con vocación de servicio, con transparencia, seguramente con defectos y virtudes como cualquier ser humano, pero con absoluta buena leche, con absoluta buena fe. Y con humildad, desde luego, que eso no significa que pierdas tu condición de la investidura, del cargo, pero sí es fundamental, reitero, mirar de igual a igual a cualquier persona, independientemente de su condición social. Y en este caso, en la alcaldía, el cargo es tan importante en términos de que, más que autoridad, lo que tú has reiterado, hay que ser servidor. Servidor, porque eso es lo que espera de ti la ciudadanía, servicios básicos, infraestructura, calles asfaltadas, saneamiento básico, agua, etc. Todo lo que le compete a un municipio es dar calidad de vida, y tomando en cuenta que la paz, y no solo la paz en el país, Bolivia es un estado asimétrico en el sentido de que hay ciudadanos de primera, de segunda, hasta de tercera, por las diferencias, las brechas en las condiciones de vida que tiene cada uno, cuán importante es que un municipio, una alcaldía, haga los esfuerzos para achicar esas brechas, y para que todos tengan acceso a los mismos derechos, especialmente en calidad de vida. Ahora, don Samuel, esta mañana señaló de que usted era el hombre que la paz necesita, un alcalde para la crisis. A ver, ¿le puede explicar esto al país de qué se trata? Lo que pasa es que el país está empezando a vivir ya anteriormente una situación difícil económicamente, sabemos, es más, el propio presupuesto de la alcaldía es inferior a, para el 2021 es inferior a lo que se previó para el 2020. Entonces, en esas circunstancias, uno no puede andar buscando pedidos, como no hay plata, no hago nada, sino que hay que buscar soluciones, hay que adecuarse al momento, y desde luego tratar de coordinar con las otras instancias de poder, un gobierno nacional, un gobierno departamental, haciendo abstracción de las cuestiones ideológicas, que han dividido mucho al país, ¿no? Y ese es un error que ha cometido también el gobierno, entonces, de Hugo Morales, donde trataba a las alcaldías de acuerdo al color político de su alcalde. Recuerdo un discurso del señor Álvaro García en plena campaña de las, creo que fue de las subnacionales, donde decía, aquellos municipios donde no gane el MAS no les vamos a dar plata, y la MAS lo aplaudía. Decía un exabrutivo, lo estaban aplaudiendo. Entonces, como querido decir, que los que votan diferente a ese partido no tienen derecho a saneamiento básico, no tienen derecho a calles asfaltadas, a servicios higiénicos, etc., a calidad de vida. Entonces, yo pienso exactamente al revés. Yo creo que todas las personas, al margen de su forma de pensar, de su condición social, de su apetite, en fin, de su religión, tienen derecho a vivir dignamente, y el municipio debe darle, debe garantizar ese derecho, e incluso las limitaciones económicas no deberían servir de pretexto para hacer todo lo posible. En esa idea, es decir, por eso yo hablo más bien de una alcaldía inclusiva, una alcaldía que no está discriminando a nadie, una alcaldía que permita que el ciudadano acceda a la ciudad. Hay un concepto, diría, de ciudad en términos de derechos humanos, es decir, que no la vea su ciudad como algo ajeno, inaccesible, sino más bien que se atorque de su ciudad, y que sus autoridades, reitero, más que ser tales autoridades, sean verdaderos servidores públicos, y eso no se logra con soberbia, subiéndote a un pedestal, eso se logra con algo de ir mirándole igual a igual al ciudadano, en cualquier barrio periférico de la ciudad, o en otras villas señales, en fin, tratar de ver a las personas en las mismas condiciones y con similares derechos. Ahora, me gustaría conocer cómo así ha llegado un acuerdo con don Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y don el señor Revilla, que es el actual alcalde de la ciudad de La Paz, tomando cuenta que ya le estaban coqueteando también por otro lado, don Iván Arias, por ejemplo, que quedó en hablar con usted, no sé en qué habrá quedado, pero hoy le ha pedido a usted que reflexione y que apoya a quien tiene más posibilidades de ganar la alcaldía. ¿Qué le dice? Bueno, yo he partido de un principio básico. Cuando me buscaron estas tres organizaciones políticas, cada uno por separado, por su lado, que pretendía que mi persona sea candidata exclusiva de ellos, de cada partido. Yo les dije que mi obsesión no era llegar al cargo, sino que más bien creía importante acumular fuerzas, generar un frente amplio, y si en ese objetivo, es más, esto, como si me está escuchando don Iván, querido amigo, si en ese objetivo de consolidar ese frente amplio, en consenso se llegara a la conclusión de que hay otra persona que pudiera generar esa unidad, y además garantizar el despacho ciudadano, yo estaba dispuesto a dar un paso al costado. Además, sigo dispuesto a dar un paso al costado. Así me proclamó esta mañana la hipótesis de que hacia adelante se advierta que hay personas con perfil y que garanticen esa unidad también. Pero para eso hay algo fundamental, hay que desprenderse de la egolatría, porque si hay algo que le hace daño a los políticos o a los que pretenden llegar a un cargo, es la egolatría. Si le hemos criticado tanto a Evo, esa es su característica de ser tan ególatra, de pensar que estás por sobre el bien y el mal, y todo tiene que funcionar en torno a ti, entonces, ¿por qué desde este otro lado, del lado democrático, del pensamiento democrático, vamos a actuar así? Entonces, si algo que yo detesto es la egolatría, y por eso lo dije desde un principio, si es necesario, es decir, mi persona no era una obsesión, no estaba, y no estoy, todavía obsesionaba con ser autoridad, si la idea es que esto enfrente vaya creciendo, vaya ampliándose en función de la unidad, en ningún momento mi presencia tendría que ser un obstáculo, si no más bien, con humildad tendría que sumarme esa unidad, pero habría que encontrar también similares reacciones autoristas en nosotros, porque tú denuncias a un conjunto de aspiraciones para fomentar el egocentrismo desde otro lado, entonces es lo mismo, no estamos avanzando nada. Con consecuencia, la posibilidad de diálogo, de apertura, siempre está presente y va a seguir después de la proclamación de esta mañana, pero también es fundamental que del otro lado se den señales similares. Ahora, don Waldo, usted debe entender y debe darse cuenta de que siendo alcalde, si es que llega a ser alcalde, ya no va a ser don Waldo Albarrazin el político, va a tener que ser lo que usted mismo estaba señalando, don Waldo Albarrazin el servidor público de una gran cantidad de personas que están esperando una acción mucho más abierta y grande de su alcalde, ¿no es cierto? Quieren ver obras, quieren que la paz realmente se llegue a convertir en una verdadera metrópoli. Es que esa es la idea, porque simplemente llegar al cargo para ser un simple administrador de la crisis institucional o estar ahí por, como te dije antes, para subirse en un pedestal y para que te rindan plentecías allá donde vayas, no tiene sentido. A esta altura ya estamos demasiado grandecitos para andar pensando en nosotros mismos. Si uno decide, ha aceptado esta tarea tan difícil, difícil desde el problema de la campaña misma y compleja si la hipótesis de que el pueblo te dé la confianza en las urnas y erija en el cargo como alcalde, es doble y triple responsabilidad. Entonces tienes que garantizar, procurar realizar la mejor de las gestiones posibles sin hacer comparaciones. Claro. Recuperando todo lo bueno que se hizo antes, desechando lo que no se hizo, es decir, o algunas omisiones que se han dado en la gestión que está feneciendo, sin pretender convertirte en el salvador. Pero sí es necesario, ¿verdad? Añanar esa expectativa, esa aspiración legítima que tiene la gente de que un municipio le dé lo que no tiene o lo que les resulta dificultoso tener. Y aquí es dificultoso estos derechos que están previstos incluso hoy día en la Constitución que se llaman derechos fundamentales. Derecho a la vivienda, derecho al saneamiento básico, al alcantarillado, derecho a calidad de vida, a vivir realmente en condiciones óptimas, dignas. Eso le tiene a su municipio y para eso, más que autoridad, tiene que ser servidor. Y sin buscar pretextos ni echarle la culpa a otros, sino trabajar. Y obviamente en esa lógica, como digo, no tienes por qué buscar ser el héroe, sino más bien coordinar acciones. A mí me parece fundamental que el municipio de La Paz coordine con el gobierno nacional, con el gobierno departamental de La Paz, con la sociedad civil, y con las organizaciones más emblemáticas, representativas de la sociedad civil. Es decir, generar escenarios de fiscalización para que tu gestión sea absolutamente transparente. Ahí no estás yendo a buscar satisfacer tu necesidad económica, sino servir. Por eso te decía un principio de esta nota. Esa es mi opción de vida. Siempre fue en las diferentes funciones que he cumplido. Yo no sé si lo habré hecho bien o mal. Es difícil auto-evaluarse, pero sí te puedo asegurar que lo he hecho con absoluta buena fe, con sensibilidad humana, con transparencia, con espíritu de justicia. Y siempre tocó la vida autógeno. Entonces, eso no tiene por qué cambiar hoy día. Don Waldo, le agradezco mucho por haber conversado con nosotros. Ya nos daremos tiempito, espero, para poder hablar de su plan para justamente ser alcalde en La Paz. Gracias y buenas noches. Gracias, Miriam. Un abrazo cariñoso para ti y muchas gracias.